Hoy día es jueves y el bar al aire libre sigue, con música hasta muy tarde en la madrugada. Existe un barrio donde el abandono está colmando la paciencia de los vecinos. Es el cansancio por una lucha que lleva años sin solución. El carrete puede llegar hasta las 6, 7 de la mañana. Así de duro, pero hoy día ya esto es descontrolado. Venta de drogas, hay alcohol también que se vende. En MEG investiga recorrimos el barrio San Borja, un punto de la capital considerado conflictivo, más aún después del estallido social. Llegó Carabinero a fiscalizar y se fueron inmediatamente todos. El suplicio de vivir en un lugar donde los vecinos ya no tienen paz. Fiestas, delincuencia y descontrol sumado al descaro de quienes son fiscalizados. ¿Qué le dirías tú a la gente, a los vecinos que no pasan más, que no pueden dormir acá? Que se cambien de casa. Describir al mítico barrio San Borja es difícil. Poco queda de ese símbolo arquitectónico que hablaba de la remodelación urbana de los años 60. Las 18 torres de departamentos están envueltas, enrayados, comercio ambulante, basura y malos olores. Decadencia que aseguran tuvo su auge a fines del 2019. Ayúdenos, por favor, son turbas completas. Ayúdenos, manden ayuda, por favor. Carabineros, nos da bastos. Por favor, ayúdenos, mírenlos, mírenlos. Horroroso para nosotros, pues imagínense que yo, estábamos aquí en las tardes cuando venían, desordenaba. Cómo entraban, cómo hacían pedazos, cómo rompían los, no, no, una guerra entre los carabineros y estos dos carabineros se tenían que replegar. Vamos a tener que salir del lugar y entregar este lugar. La gama se está replegando, al igual que nosotros. No tenemos los medios, los experimentos personales lesionados, vamos a tener que checar. Quenobeva vive hace 12 años en el barrio San Borja. Su departamento está a casi un kilómetro de la Plaza Baquedano. Ese 3 de enero del 2020, en pleno estallido social, fue testigo del ataque a la iglesia San Francisco de Borja. Un grupo de encapuchados accedió al templo institucional de carabineros, la iglesia San Francisco de Borja. ¡Me muestran la revolución, por favor! ¡Aguien! Luego de derribar la estatua de la Virgen María con el niño Jesús, que estaba sobre la puerta principal del templo, y utilizarla como material para barricadas, los vándalos accedieron al recinto. Adentro, mientras unos saltaban sobre el altar, otros destruían y quemaban todo lo que podían. Muchos vecinos se quedaron acá, sacando mangueras de aquí, tirando agua de por aquí, de aquí, de las salidas de agua que había. ¿La pandemia fue una paz? Claro, la pandemia fue un relax. Pero esa tranquilidad que le dio el encierro por el COVID-19 duró poco. A medida que las cuarentenas se fueron flexibilizando, la vida en el barrio comenzó nuevamente a sufrir. Y esto es justamente lo que perdura hasta hoy. Decenas de denuncias apuntan a que esta plaza se ha vuelto el símbolo del abandono por parte de la Municipalidad de Santiago, en el barrio San Borja. Esto es recurrente todos los días, de lunes a lunes. Esto es normal para nosotros como vecinos verlo. No hay control, ya esto se ha transformado en un bar al aire libre. El carrete puede llegar hasta las 6, 7 de la mañana. Así de duro y carreteando con parlantes, con todo. Entonces hay imágenes de vecinos que han grabado ventas de drogas, hay alcohol también que se vende. No, es terrible. ¿Usted trabaja acá? Sí, porque yo llevo 44 años en nuestra casa. Todos los días la tomatea en el huevo y ahora quieren abrir la botellería, que es terrible. Está en la desesperación de los vecinos que pese a tener el control de los accesos de esta plaza desde las 10 de la noche, se sienten inseguros ante los diferentes grupos que aquí convergen. Este es el acceso, Portugal queda hacia Marcoleta, pero está pegado hoy 28 de mayo. Y por las noches se tiene que dejar abierto porque está pegado, no le hacen la debida mantención. Con el alcohol y el vicio, empiezan las peleas, las botellas. Esto es horrible. Oye, ¿y hasta qué hora esto más o menos? No, esto, pueden amanecer aquí. Estas imágenes corresponden al viernes del 31 de mayo. Estos jóvenes, al percatarse de que no hay seguridad municipal ni policial a su alrededor, comienzan a aspirar lo que sería clorhidrato de cocaína a vista y paciencia de todos los residentes. Este tipo de consumo, combinado con alcohol, sería uno de los detonantes de las continuas peleas que se dan entre los grupos que convergen en la plaza El Pedregal. Hacen sus necesidades después del carrete, pero es putrefacto. Imagínate cuando hay en el verano y esto se evapora, es asqueroso pasar por ahí. Tal como dijeron los vecinos, realmente ese lugar se utiliza como verdadero vayupónico. Este es un testigo, vestigio de lo que ha pasado en este barrio. A partir de 2019, en octubre, cuando el barrio comenzó a ser destruido por completo. Giselle vive en el barrio, pero también es presidenta de Santiago Se Levanta, una agrupación de vecinos que se ha encargado de registrar los cambios que ha sufrido la comuna durante varios años. En 2022 interpusimos el primer recurso porque este parque quedó sin mantención, parque y plazas. No había empresas de jardines. La municipalidad respondió que tenían un plan de programa para poder recuperar los espacios. Eso no se cumplió. Todo por incumplir su deber de fiscalización, control y resguardo en esta zona, lo que ha provocado perjuicios en el diario vivir de estos vecinos. Acá se evidencia la dinámica de talar. Al primer indicio de que un árbol está seco o que algo no les gusta y les da mal imagen, se corta. Ahí había una palmera, ahora que hay un agujero. Y eso se repite en varias partes. Y dijimos, es fundamental revitalizar el barrio San Borja y hacerlo junto a la comunidad. Y fuimos escuchados por el Ministerio de Vivienda que acogió la propuesta de que trabajemos en conjunto este programa que es histórico, el Quiero Mi Barrio. Van a ser casi 2.000 millones de pesos. 2.000 millones. No habríamos tenido que gastarlos en recuperar si se hubiera hecho la pega. Hemos llegado a la primera comisaría de Santiago junto con personal de carabineros. Iremos a recorrer lo que es el barrio San Borja. Esto debido a las diversas denuncias que realizan vecinos de la inseguridad que se vive en el sector. Esto es lo que necesitábamos, que llegara carabineros. Llegó carabinero a fiscalizar y se fueron inmediatamente. Pese al raud de escape, de gran parte de los jóvenes que se encontraban en el lugar, algunos no pudieron huir. ¿Qué le dirías tú a la gente, a los vecinos que no pasan más, que no pueden dormir acá? ¿Qué se cambian de casa? Se visualizan lo que es, sobre todo en las plazas, el consumo de alcohol, el consumo de droga. Está, bueno, no ha terminado ya, un mango sour. Que ya está casi finalizado y, bueno, la botella de ron, claro, también. Por lo tanto, todo lo que es alcohol y que se encuentra situado en lo que es plaza, aparte de la infracción, será, en este caso, repetido en los pueblos locales. Carabineros también fiscalizó los distintos rucos que hay instalados en este lugar. Estamos justo acá en el sector donde los vecinos apuntan como problemáticos. Son diferentes rucos y dicen que a una cierta hora no se podría caminar por el sector. Es netamente los lugares en los cuales no existe una iluminación indicada, en la cual le permite, en este caso, a las personas poder instalarse y, entre comillas, las cuales piensan que no existe tanta fiscalización. Pero constantemente el trabajo de carabineros se enfoca en poder atacar estos elementos que inciden en las comisiones de delito. Y es así como, en cosa de minutos, el panorama cambió. Como pueden ver, la plaza Pedregal quedó completamente vacía. Finalmente, esto es lo que piden los vecinos, ¿no? Mayor control y fiscalización en la área para que así puedan dormir tranquilos y también en un espacio más seguro. Una tranquilidad que, en verdad, solo les duró un par de horas. Una vecina nos envió este registro al día siguiente. 11 de la noche y estas fiestas clandestinas siguen, no paran, de lunes a lunes. Estamos cansados. Llamamos a seguridad nuevamente y la respuesta sigue siendo la misma. Un mensaje predeterminado que dice, estimados vecinos, va a un móvil en camino y jamás llega. Y aunque las cosas no luzcan tan distintas, estos vecinos lograron un hito. Tras años de arremetidas judiciales, la tercera sala de la Corte Suprema falló a su favor, dejando en manos del municipio la responsabilidad de velar por la fiscalización y conservación de las áreas verdes. Lo que significa que deberán generar un plan para garantizar la protección de los vecinos del sector barrio de San Borja. Para nosotros es un tremendo hito, porque es un fallo que apunta por primera vez a la figura del alcalde en que le recuerda cuáles son sus obligaciones. Y que es ella, que no hay forma de culpar al MIMBU, al Serviu, ni a ninguna otra institución, sino que es ella la responsable de administrar la comuna y los bienes que se le han entregado para su administración. Este recurso fue presentado en los primeros días de nuestra administración. Y de hecho, desde que asumimos, hemos dado una prioridad a la recuperación y revitalización del Parque San Borja después del abandono que tuvo en el periodo anterior. Es por eso que reforzamos los equipos de seguridad, la pintura de fachada, que cerramos una botillería en Plaza El Pedregal que afectaba directamente a la dinámica del parque y que era un anhelo de los vecinos y vecinas. Un fallo crucial que viene a dar una luz de esperanza a cientos de vecinos que en estos últimos años han visto cómo su diario vivir ha ido de la mano con la decadencia que vive el mítico barrio San Borja. Ahora solo resta esperar que este tipo de registros se convierta en parte de su pasado. ¡Suscríbete al canal!